Preciosa sangre, perdido en la cruz, vida inmortal Tengo en ti Jesús, tengo en ti Jesús Bendita sangre, Señor Jesús Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Sí, Señor Es aquella sangre que derramaste en la cruz Una gota bastará Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero saltar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero saltar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Porque hoy quiero sanar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Oh, 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 oh Lléva a ver conmigo aquí Amado Los escogidos y carlos tuyos Los escogidos y carlos Los escogidos y carlos tuyos Por sostenerme en todo momento Te necesito Te necesito Te necesito Los escogidos de Cristo Te necesito Te necesito Y cuando todos ya se han ido Nunca me faltas Te necesito Te necesito Porque mi alma hoy se no está sentienta Y tú eres ese manantial de agua fresca Eres Jesús el pan de vida Que me sustenta Te necesito 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 Ahora mismo Te necesito Te necesito Te necesito Dios Te necesito Dios, pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo Te necesito Dios, te necesito, te necesito Y este es el swing con pulsuras, los escogidos de Cristo, desde Houston, Texas Alabando, adorando, los escogidos de Cristo Oye Francis, viejito, esas trompetas para el rey ¡Ajá! ¡Sobor! Y este es el swing con pulsuras, los escogidos de Cristo Ay, 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 pero que gozo Desde Houston, Texas, que lindo es alabarte, es adorarte El amor de mi Dios es maravilloso El amor de mi Dios es maravilloso El amor de mi Dios es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios Tan grande que no puedo estar arriba de Él Profundo que no puedo estar abajo de Él Tan grande que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Tan grande que no puedo estar arriba de Él Profundo que no puedo estar abajo de Él Tan grande que no puedo estar al lado de Él Grande es el amor de quien chente, dímelo De papá Dios Y seguimos modernizando la música católica Yo tengo un amigo que me ama Que me ama Ay, que me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama Que te ama Ay, que te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Es Jesús Es Jesús Aquel hombre que murió por ti en la cruz Es Jesús Es Jesús Aquel hombre que murió por ti en la cruz Y ese coro Es Jesús Es Jesús Es Jesús Aquel hombre que murió por ti en la cruz Es Jesús Es Jesús Aquel hombre que murió por ti en la cruz Rico y gotejoso Rico y gotejoso Sabroso Los escogidos de Cristo Oye chente No sé tú pero yo de niño cantaba estos coros con mis padres Pues íbamos a la iglesia Pues íbamos a la iglesia Rezábamos Cantábamos Pero también los jóvenes que hoy en día lo cantan Es Jesús Es Jesús Aquel hombre que murió por ti en la cruz Es Jesús Es Jesús Mi lindo Jesús Eso es Aquel hombre que murió por ti en la cruz Cuántos recuerdos Dios santo Y esas cuerdas sonido Nuestro director musical Alabando El amor del Señor es maravilloso Por siempre maravilloso Ay, 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 madrecita Te enseñale este corazón A vivir confiado A vivir feliz Y directamente Desde Houston, Texas Los escogidos de Cristo María, tú Que velas junto a mí Y ves el fuego De mi inquietud María, madre Ven, sé, llame a vivir Con ritmo Que velas junto a mí Y ves el fuego De mi inquietud María, madre Enséñame a vivir Con ritmo Alegre de mi juventud Ven, señora Nuestra soledad Ven, a nuestro corazón A tantas esperanzas Que se han vuelto A nuestro caminar Sin ilusión Ven y danos alegría Que nace de la fe Del amor El gozo De las almas Que confía En medio Del esfuerzo Y del dolor Ay, 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 ay Madrecita linda María, tú María, tú Que velas junto a mí Y ves el fuego De mi inquietud María, madre Ven, sé, llame a vivir Con ritmo Alegre De mi juventud María, tú María, tú Que velas junto a mí Y ves el fuego De mi inquietud María, madre Enséñame a vivir Con ritmo Alegre De mi juventud Ven, señora Nuestra soledad Ven a nuestro corazón A tantas esperanzas Que se han muerto A nuestro caminar Sin ilusión Ven y damos alegría Que nace de la fe Del amor Del amor El gozo De las almas Que confían En medio Del esfuerzo Y del dolor Oye, Cristóbal Escúchalo 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 De los escogidos De los escogidos de Cristo Escúchalo Cuando me vio Oh, maestro Oh, maestro Oh, maestro Maestro Oh, maestro Oh, maestro Maestro de Galilea Me diste Me diste Me diste Sanfragán Como el barco En la marea Y sigues llevando Con los escogidos de Cristo Desde Jesús Te entiendas Llenándote de mi canción Señor Señor Tú que has llegado a mi vida Te cantamos con mucho amor Un día Jesús Llegó a no ser Y ahora Salvo soy Yo tengo la paz Yo tengo su amor Y ahora soy feliz Un día Jesús Llegó a mi ser Y ahora soy feliz Me ha dado la paz Me ha dado su amor Y ahora soy feliz Un día Jesús Llegó a mi ser Y ahora soy feliz Y ha llenado de su amor Y ha llenado de su paz Y ahora soy feliz Hijo mío Te dice el Señor No tengas miedo Porque yo estoy contigo Te adoramos Mi Jesús Hijo mío ¿Por qué yo? Hoy lloras ¿Por qué te apliegues En este mundo hoy? Si tú sabes una cosa ¿Por qué te apliegues En este mundo hoy? En este mundo hoy? Si tú sabes una cosa No estoy contigo No te dejaré Clama a mí Clama a mí Hijo mío Y te responderé Y te responderé En oración En oración Te cantaré En oración Te pediré Y él Escuchará tu voz Dos escogidos Vaya, vaya, vaya Y llegó la hora Del mambo ¿Cómo es? Ese mambo Dos escogidos Dos escogidos De Cristo Y ya no hay tiempo Que perder Nos vamos Para la casa del Señor Para lavar Para durar Ay, 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 ay Qué alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros Bienes Dos sombrales Jerusalén Jerusalén De alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros Bienes Dos sombrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Hay gaso en las tribus, las tribus del Señor Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Hay gaso en las tribus, las tribus del Señor ¡Ay, Señor! ¡Qué gusto es alabarte con sentimientos, maestros! ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Y aquí están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Y aquí están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén Y según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor Y aquí están los tribunales de justicia en la palación de David Y aquí están los tribunales de justicia en la palación de David Desea la paz a Jerusalén, vivan seguros y que haya paz dentro de tus muros Los escogidos de Cristo, prestigios con fijas ¡Carnitos! ¡Gracias, maestro! Están los tribunales de justicia en la palación de David ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro! Renuévame, renuévame Renuévame, Señor Jesús Renuévame, renuévame, Señor Jesús Renuévame, renuévame, Señor Jesús Renuévame, renuévame, tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, oh Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas más de ti Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Renuévame, pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renueva este corazón Renuévame, que yo necesito Más de ti Y esto va para ti Dios Todopoderoso Los escogidos de Cristo Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Y desde Houston, Texas Seguimos adorando tu bendito nombre Fue Jesús Los escogidos de Cristo Y Garry Estudios Para el todopoderoso ¡Sobla, maestro! Sopla, maestro, sopla ¡Gracias!